Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida, es que pa' luego es tarde This is the remix Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar, pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué, pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar, pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué, pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Una que canta sexy, que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidándola, espérame la ferie Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me gusten, no me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Si y no pare, se te sube el traje y el booty se te sale Tres de la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte, pero no, no le sale No, no le sale Donde están las nenas que se van a tobar Las que bellaquean, las que colabora Las que lo toquean como a cien por hora Y si miran las horas Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la combita cuicartera Si se te olvidó, soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene que mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe, no vaya a lucir mal Dale, ponte, le detrás y agárrale el pantalón Que ese booty esta noche yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya, dale, ponte, nena En la disco hay mucho, pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué Pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué Pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba, te lo digo yo Vamos, DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale, mami, muévelo Hazte dueña del terreno Y ahorita me dueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes si no bailes sola Oh, no Tú no eres bobana Bebé, y no perdona Free, free, frikitona Ponce la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Oh, ah ¿Dónde está la nena que se va? Van a toa Van a toa Van a toa Oh, ah ¿Dónde está la nena que se van a toa? Dale, mami, muévelo Van a toa Dale, mami, muévelo ¿Dónde está la nena que se van a toa?